Esta oportunidad nos abrió la puerta para comprar la vivienda que tanto esperamos en nuestro barrio, con nuestros vecinos, nuestros hijos continúan con su grupo de amigos y sus compañeros, así que agradecidos con esta posibilidad porque realmente es algo muy esperado, muy deseado. Es una casa hermosa, es una casa que ha sido única en una familia. Tiene este tinte familiar que es el que estábamos buscando. Dos dormitorios, la coche, eran las comodidades que necesitamos para vivir. En esta oportunidad se nos dio una chance esperada, esperadísima, que tuvimos la posibilidad de concretar hoy, así que estamos felices de la vida. Estamos dejando lo más importante para ellos, que es su casa propia y un hogar que estamos conformando. Así que bueno, si bien nosotros venimos de otra casa alquilada tantos años, hoy podemos decir que tenemos una casa propia y eso no tiene comparación. ¡Gracias!